Un Shanti Un Shanti Un Shanti Un Shanti ¿Tienes un niño que los niños? ¿Quién es un raro? ¿Quién lo que ha tenido? ¿Quién es un raro? ¿Quién lo que ha tenido? ¿Cuál es la palabra? La esperanza de la esperanza, la esperanza de la esperanza. La esperanza es la esperanza. La esperanza de la esperanza se vuelve a sufrí. La esperanza no se ha creado. Esta es la esperanza. Es la esperanza no se ha hecho. No lo lo has entendido. Ustedes, tienes malas. Y por eso, tu tienes malas. Y por eso, tu tienes malas. Por eso, tu tienes malas. Si tienes malas. No. No, 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 no. Tienes malas. Puedes estar bien. ¿Qué es lo que escurra en alguien? ¿Cómo se puede ir a comer? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Para que estes lo que es correcto? no hay aquí, aquí en la 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 ¿Cuándo se ha pasado? ¿No se ha triste? Porque no se ha tirado el agua, no se ha hecho, no se ha hecho. Y no se ha hecho nada, niños. Luego, tú te hablas en el table, ¿qué ha hecho? ¿Quién se ha hecho? ¿Tú también? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Quién se 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 ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¿No tienes la mente de la vida? ¿Eso que hay cosas que hay que decir? ¿Mend, mendos, todo está ahí? ¿Mend, buddhí, senskáros? ¿Tiene la mente? ¿Puedes decir que no? ¿Puedes decir que no te ha hecho nada? ¿Puedes decir que no te ha hecho una vida de tu hogar? ¿Ya tu me ha hecho una relación de la vida? ¿Se ha hecho una relación de la vida? ¿Puedes decir que no te ha hecho nada? Simplemente mi dinero producto y no lo haciendo. Simplemente lo que se ha dejado. Porque la vida debe de acuerdo, la vida con la vida. La vida en la vida a la vida, que notas lo haría. Pero membership no existe. No es un conocimiento, no es un conocimiento. El conocimiento de más allá de un conocimiento. Todo el conocimiento se ha quedado. ¿Qué tanto de un buen conocimiento? ¿Quién no se ha quedado? Este conocimiento es un conocimiento. Este conocimiento es todo lo que se ha quedado. ¿Bapas no tiene conocimiento de un conocimiento? No te ha entendido. Dios nos ha enseñado en el alma. No hay nada más conocido. 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 No hay nada más. No hay nada más conocido. No hay nada más conocido. No hay nada más. 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 No, hay nada más. ¿Qué es lo que yo soy? para vivir en la vida no se transformará con la vida así se transformará tú más atma con la vida está pasando ¿entendiste? ¿entendiste? ¡Badada aananda te va ayer este servicio en la vida en la vida en la vida en la vida no se da no se da ¡Suscríbete al canal! 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 Hay dos cosas, no hay más. todo el juego dentro, no se preocupa, hay dos cosas, son pequeños, y eso es tu y tu vida, tu vida en 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 tu vida, desde 5000 años tu mente, tu mente en tu vida, 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 tu mente solo solo para que aunque realmente te diga, lesudeces , por lo que tienes dicho que la comida es buena, el agua es bueno , la leche es bueno, la coffee es bueno Así que tú has dicho tanto tiempo Y ahora tú me has dado un conocimiento Entonces, te dejar de comer Deja 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 de comer Porque Deja de pensar ¿Qué es lo que nos conocemos? Por eso, entiendo Deja de hacer Deja de hacer Deja de hablar Deja de entender Deja de entender Abhi baap ki shremat hay Aam, sep, chay, coffee Nahi lieni hay Yeh, stool rup ki baat Nuhi kar raya ba ba Basta, eek udharan ki baat Verná, bache que engue Aam, sep, chhodna hay Toli me sep y hay Aaj Toli kiski de Sep, chhodna hay Samaj ki baat hay Bache dekho Dhyan do Vapis tu, man buddhi Nuhi karne hay Kone se Vapis tu, man buddhi Tum man buddhi ko Batao Kya accha hay Kya bura hay Kya karna hay Kya nahi karna hay Voo karengue Bache dekho Dhyan ko dhyan me Rakhna Tumhari man buddhi Tumhari hi Baat ko Tumhari hi Vicharho ko Tumhari hi Aajnya ko Maantte hai Tumhari Kya ar kiitna bhi avy si el alma de la vida se ha dicho que es malo y la vida de la vida y está bien en la situación neutral hay una vida así es por eso soñando, te voy a decir al alma de la vida no te voy a decir que debes de ir a la hermosa que debes de ir a la hermosa ¿cuál es el trabajo? ¿Quién es el mundo? 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 también tres 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 es un gran que se 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 que se 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 hace que se se de la salud 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 si no había hecho entonces me le di cuenta but a padre de la gestión es rechazo ¿sí su hermano? ¿entendos? hijo de la salud es развитito entonces rechazo tiene toda la sociedad y mantenerse ¿por que entonces este acuerdo which comes la acción queendo a la sanidad es la然idad y es que viene a la mente, que viene a la gente, que viene a la energía del exterior, que viene a la vida, que viene a la gente, como es que viene, esto mismo, se entiende, como esto también, esto es como si está, cuando te llegas a la gente, tu propia ojas a la gente, pasos en la vida Esto es un saludo, es un saludo, es un saludo, y no hay, esto 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 es un saludo, y no hay, 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 que ni hay, así como, son las esas vidas, y no hay, ¡Suscríbete al canal! 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 la que irá y nada rakhir roshni rakhir chalальная shrimet or kucho maya 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 si que hay tu apenas con cuidado de mantener en ccleo en tu de mente 000 pero no doing like the mind in faith tu mente in maya en vient esto es si hay tu mente central ese algo para tener y Gracias mente central la 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 factorsятиza ried introduction usted taking su ultony la todo hay una ese encuentra y l hay or Perdido air bien n La mente es la mente. La mente es la mente. ¿Cómo se despertará la mente? La mente es la mente. La mente es la mente. Es la mente. Por eso, el Papa dice que me vaya a la mente. La mente es la mente. Es decir, no tengo shock, no tengo que ser el enemigo. No tengo que ser el enemigo. No tengo que ser de autor. Esto no quiero hacer. Yo nunca voy a nadie en el orden. Yo estoy en la paz con la paz. Yo solo le daré a la paz, porque en este barrio, solo en este barrio, tu madre, quien tiene el conocimiento. El otro es el brahma, el abuelo, el abuelo, el abuelo, el abuelo. El resto no tiene el conocimiento. Por eso le dice, se trata de que ir a la paz. Cada paso de que ir a la paz. Se trata de que ir a la paz. Se trata de que ir a la paz. El abuelo. Se trata de que ir a la paz. Luego, ¿es que irá? Se trata de que ir a la paz. El abuelo. El abuelo. El abuelo. Yete. El abuelo. tejas vhe ho anubav ho ga tumhe bache bache halki si dhul mitti baitiye tumháre pere tumh baut sresht hira ho tumh eek bache bhe sare srishchi ko roshan kar saktahe itni taqat hai tumháre anndar itni bache bhe atmik siti me ajaay itni shakti hai aur tumhye hi tumhari roshani se is srishchi ko pariwarthan karna hai mein nahi karun ga mein kitna bhi samayi full time bhi is dunya mein raha phir bhi meri roshani se yoi srishchi pariwarthan nahi ho ga tumhye hi karna hai option nahi hai mujhe karna ho ta to kab ka ho jata tumh jantai ho par pariwarthan hai tumhi karo ge tumhne kalp pehle kiya tha is kalp mein bhi kiya hai bas repeat karna hai bas usse repeat karna hai samaj hai samaj hai ki meri saath andhakar mein koji toh rahe islee tumhye sansar pakar pehle kiya hai tumhare sansar mein ase koye kum ho gaya prakash ki or chala gaya toh humari moj kum ho ga humara sukh kum ho ga andhakar ka islee tumhye waha pakar ke rakhare hai par marre hai par par ura jivan jiya manmat par aur marre bhoat pashatap ho ga bhoat duchh laghe ga ki manmat par chal kar hi marre bhoat duchhi ho jao ge bachche islee baap ke saath chalo abhi bholo sansar uska joh ho na hai ho ne do tum fikrn mat karo kisiki har kisiki ka wahi ho ga joh ho na hai mamma ne shereer chhoda chinta ki yagyye ki brahma ne shereer chhoda chinta ki yagyye ki jagdish ne shereer chhoda dadiyo ne shereer chhoda chinta ki aakhir har kisiki ka drama hai baba khud bhi kahta hai mera bhi drama hai abhi chinta karke kya mil ega kuchh bhi to naihi kisiki ka pad badal sakti chinta karke nahi na khud ka badal sakti hai vahe ho ga joh drama me nund hai par unki chinta me tum apna sukh kio kho rhea ho tum kab tak sambhalo ge boss ko employee ko pariwaar walo ko mitra sambandiyo ko kab tak sambhalo ge or jab tak tum sambhalo ge tab tak tum hi dukhi ho nai check karna tu na voh sukhi hai na tum sukhi ho roshni ki or chalo baap ki or chalo atmik siti ki or chalo bach dhekho yahhi jag nai ka samay hai ek bár samay gaya pher nahi jag pao ge aur bach chay mazay wali baat bat bat baut mazay wali baat maya tumhye jagay hi is gyan ko lekar maya jagay gi aise nai sir so ke rakhye maya maya tumhye pura jagay gi lekin kab pata hai jab tumhye ye bhi anubo ho ga ki samay samab tu aise samay par maya tumhye jagay gi is gyan ko lekar is roshni ko lekar ki tum pashat aap me maro man us nye jagaya nahi tumhye aur dukhi ho kar maara ya us ka aakhri pehantara hai aakhri daav hai maya ka tumhye dukhi ho kar shereer chudwane ka aakhri daav hai samaj man kabhi kabhi hota hai na oo race ho tia hai pata ho tia abhi bas hat laga ne jara raya race jit nye jara raya tab tuk o insaan gir jata hai or time samab tata hai race higher jata maya iis hi kerti hai aise bhi ni ki maya dure se hai race haray ghi bho dure tuk o chiz hai jaha hat lagana hai or tum dure se har gaya nye woh nazdik leke ae ghi tumhe nazdik leke ae kabhi tumhara purshar tivra karay ghi aur kabhi tumhara anddur dhila pan laya ghi papis umang ussa laya ghi purshar tivra karay ghi maya bade khyla pila ke bali chad ae 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 sire bho ka rakhke bali chad ae ghi pya sa rakhke bali chad ae ghi nai is lihe bach shri mat par chal baro ae ae samey par o leke ae ghi ki abhi tumhye lagay gha ki tumh sampanna sampourna bane hi baap tumhye mila hi aur usi ghađi ae si baat karaygi ki tum bohut ati dukh mein chalye jau ghe ati dukh mein phir bach shri chodh jayega phir bhout dukh lagay ga suksh me shri mein hote bhout manah ati dukh lagay gha is lihe bach dhyan dhena jab baap milay jab baap milay kuch shi bhi sansar ulta pulta bhi ho jay ya ka waha bhi ho jay baap ko nai chhodna jab shri mat milay kuch hi bhi ho jay tum dúsere din bhi shri chhodo harzani paura baap ko nai chhod na pukad ke rakhna jaysse baap mila samaj chay sukh hi sukh hai bach chay roshni baap ke paas hai tumhah rhe paas abhi andhiy arah hai tum bhatak rhe ho bach tum nahi jant hai tum kis raast se kaha jah rhe ho kyunki andhakaar me ho bach chay tumhye nahi samaj me a raha hai jago bach chay may jagan eki poori košish kar raha ho jago andhakaar me nahi rahu abhi chhodo moh maya kya rakhah kya diya sansar ne tumhye dukh hi diya na dukh ke alawa kuch mila tumhye us sansar se batao tumhahar ghar me koon sa rishthedar hai jis ne tumhye sada sukh diya batao koon hai hai koi naam batao tumhahar ghar me aisa koon sa an hai jis kha kar har roz kha kar kabhi bhi kha kar tumh sukhhi huye ho tumhye taklief nai huye batao aisa koon sa avastra hai jis pahen kar tumh dukhhi nai huye sama sama bach dhekho sab nai dukhhi dya tumhne jahan aukari dhanda kia kya dya unho ne tumhahar sathhi saiyyogiyo ne dukhhi dya na abhi jago bas karo sab chalo apni dunia mein pahle ao apni dunia mein phir chaleng apni dunia mein bas karo ab nikal jau moho maya se kaha teka raho ghi sama chay kabhi koye bachya bina baap ko jane shri chhod ta baap kabhi dukhi nai hota pher us rup se baap ko dukh lagta hai gaya ek ka bhaagya gaya iska bhaagya jag jata to kitna achha hota bachy ko bhaagya minta ek kabhaagya gaya bura lagta hai baap ko sama chay sama sama ch ki baat kabhi kabhi lagta hai baaba ko madhuban mein bhi baaba ke bachy shri chhoď te sama chay kabhi lagta hai baaba ko Si me he en la casa, me he en la casa. Entonces me he en le daría. Recuerden que el padre se dé. Chalo bien tener casa. Se quedó bien. Se quedó bien, cuando se quedó bien. Que el padre se quedó. Se quedó la casa. Pero la drama. ¿Qué dice? Si el padre se quedó con la casa, ¿cuál will que no se se quedó? No se se quedó con la casa. Su cuerpo define a diferencia. No tendrán. Pero Babe dice que es drama. ¿Qué le dice? Mi corazón de más y lo hará. ¿Drama? ¿Drama? ¿Drama ni puede hacer nada? Si a la drama de funcionar, se actively sigue. ¿Drama? 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 No es lo que es bea. ¿Va? 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 la vida La vida es la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Así se sigue. 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 Se sigue. para el padre. El problema es difícil de ir a la madre. Cuando vean, en la gente, el padre tiene general de la madre. El padre no puede ver en la madre. El padre no puede ver en la madre. ¿Quién lo que ver? ¿Eso que se llaman? ¿Eso la paz? ¿Eso la paz? ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado con Dios? No hay nadie. Los que conocen, los que escuchan de la luz. Los que conocen, los que están en la luz. Ahora, aquí también dos problemas. En la luz y escuchar de la luz. ¿No hay antar? Antar es lo que hay. ¿Cómo se trata de entender? ¿Está bien? 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 no vamos a la gerne est education que Sr. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha llegado? ¿Por qué están dejando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo? ¿Qué es 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 lo que está haciendo? Lo que está haciendo? ¿Qué es 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 lo que está haciendo? que hay la gracia, no? Eshvar, ya es la gracia. No es su culpa. Las cintas. Oh, las cintas. ¿Entendid? En la tierra, vía, hay así, estas cintas. Los tres que no son costan. Pero en el tierra, la importancia se muestra. Con mucho importancia se muestra. en el cielo, la luz de ellos, recuerda todo, la luz puede ser menos, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la vida ¿Entendemos? ¿Cuántas personas habrán dicho? Pero hay niños. Ahora, tú piensas. ¿Tú estar en ese momento? ¿Tú estar en ese momento? ¿Entendemos? Por eso, niños, hay un gran atención en este momento. La maña está en ese momento. En ese momento. ¿Entendemos? ¿Tú estar en ese momento? ¿Tú estar en ese momento? ¿Tú estar en ese momento? En el momento. ¿Tú estar en ese momento? ¿Tú estar en ese momento? ¿Escuando este momento? ¿Hasро de deserolado? yasuk porque ahora una cosa que quieran decir los niños ahora es así es así pero ahora la visión se expande ¿qué es lo que? ¿cabes? ¿cabes? ahora pensamos ¿cuál? 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 La 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 Abuela para estarí ¿Verdad? ¿Eso es una la 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 la? ¿Qué dice la 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 la? es es un maldito es un maldito y no no que esto no que 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 no porque no que no que no que no que no tem amir ¿Qué es lo que se ha creado en el mundo? 24 horas. ¿Cubes pensaste? ¿A que hay algo? 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 Por eso, niños, ¿cuál es lo que puedes comprar? Cuando se dice, me he dejado mi abrazón y guardado. Quien que se levantara, se levantara. El abrazón está abrazado. Quien que quiera, lo que le. No me he dejado ni abrazado. El abrazón está abrazado. Quien que quiera, lo 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 que quiera. El abrazado. Entenderá. Que dicen, no? El foto, la imagen. El abrazado. El abrazado por la vida. Dos manos, ¿no? Dejando de ver. Se ve el abrazado. El abrazado. Right image Just me Dios Se ha dado Pocca Tu me ha Usted no se pincese Usted 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 Día Pocca Tumhara Kalo Unglí Pocca Ya Hac Pocca Sucke Ya Pura Hac Pocca Ya Sucke Ais Mresi Tumhari la voz de la voz de la voz de una forma y de otra forma se empieza a partir de una forma ¿Entendido? Ahora, la vida es una fuerza de la fuerza con la fuerza con la fuerza de la fuerza y cuando la fuerza de la fuerza entonces con la gente con la gente ahora mismo esta gana la gente con la gente con la gente esta gana con la gente con la gente pero en la gente con la gente con la gente ¿Cuándo que hacemos? ¿Cuándo que hacemos? Pero después de que se ha llegado, no se puede encontrar. ¿Por qué se ha llegado? ¿Entendido? Por eso, ¡bhagyalo! ¡Muchas cosas! Ahora, el beguelá mandalí fue, se ha hanse mandalí. ¡Motí chugané! ¡Legas! 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 ¡Leg Máyá es un cambio de creación, correcto y maldito. ¿Y qué hacen? ¿Puedo ver? Correcto y maldito. Esta es la mía del estrés y maldito. Correcto y maldito. Esta es la mía del estrés. Esta es la mía del estrés. ¿Puedo ver? ¿Y por qué hay en el mundo? ¿Quién es la mía del estrés? ¿Anggootas? ¿Por qué? ¿Tú puedes copiarlo correcto? ¿Quién no puede copiarlo? ¿Anggootas no puede copiarlo en este mundo? ¿Como es copiarlo correcto? ¿Anggootas no puede copiarlo en este mundo? ¿Anggootas no puede copiarlo en este mundo? Esta es la 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 la. Esta es la 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 la. La 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 El paso Colo Con Monterá Convolvemos 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 Not unbeliever Convolvemos S beso Där ¿Qué es lo que se dice? en la verdad Esa es la forma de los niños. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Eso es un diálogo. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es lo que pasó. Los niños se encuentran. 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 Por eso no hay que ir. La vida. La vida. La vida. ¿Entendemos? ¿Tú, cuando se 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 ha hecho de la vida? La vida. 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 Pero. Pero, tú olvidaste. Cada niño te ha dado, cuando te ha hecho de padre, entonces, cada niño te ha dado la vida de la vida. Me he hecho un acuerdo que en el alma, en este reso, te hará suerte. Pero, tú olvidaste. ¡Suscríbete! 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 ... 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 No hay nadie en el camino. Chik Kero Bacche Bhaagyako Sambhalo Yahi Tumhye Pata Hay Que Tumh Bacche Ho Or Baap Tumhye Gyan De Raha Hay Sangam Par Is Sameh Tumh Bahut Kuchh Jaan Jate Ho Pahle Tumh Kuchh Nahi Jaan Te Te May Hii Kalpake Sangam Yughe Aakar Apni Pahachan Deta Ho Yeh Sirp Bhehad Ka Baap Hii Keh Saktay Hai Nei Duniya Ki Sthapana To Purani Duniya Ka Vinash Bhi Zarur Ho Na Chahe Yeh Hai Drono Ka Sangam Yug Yeh Bhaut Kalyan Kari Yughe Satyughe Ko Vah Kaliyughe Ko Kalyan Kari Nahi Kehenghe Tumhara Yeh Abhi Ka Jeevan Amulya Gaya Hua Hai Isi Jeevan Me Kodi Se Hire Jaisa Banna Hai Tum Bacche Succe Succe Khudai Khidmatgar Ho Ishwar Yaya Salvation Army Ho Ishwar Aakar Maya Se Tumko Liberate Karate Hai Maya Aakar Tumko Ishwar Se Liberate Kerti Hai Ishwar Maya Se Chudata Hai Maya Ishwar Se Chudatai Hai Yeh Ladaai Chal Rhei Hai Yahaan Par Tumhari Parikshah Hai Tum Ishwar Se Chudatai Ho Yaya Maya Se Chudatai Ho Yehi Ladaai Hai Or Yaya Har Har Harajit Ka Khayel Hai Ishvar que salen, maya que salen, maya que salen, chiquen. ¿Tú quiénes con salen? ¿Baba siempre siempre se recupera la maya? ¿Tú siempre 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 se recupera la maya? ¿Baba siempre siempre se recupera la maya? ¿Ceo se recupera la maya? ¿Cómo se recupera la maya? ¿Cómo se recupera la maya? ¿� puede ir a massa muy recta? ¿O esa persona se recupera la maya? ¿Baba, ¿verdad? ¿Baba siempre se recupera la maya? ¿No se 여기 viene a la maya? Bás, Maya Káyam ha Abhin tu mis transport Visa, ticket Tiremos Sancal ¿Cómo se rellen? ¿Sumas? ¿Kabí, kabí Bápat Shirmat Deta Bacché ¿Para Bába Ya, ¿Aísa No, ¿Aísa Kía ¿Bas? Ticket Visa Pasport Tiremos está preparado se enseñó el alma se enseñó la lista y la vida la vida no nada se ha lo que sucedió con la vida se ha se se me me ¿Quién no has el color? Yo estaba en el caballo, yo estaba en el caballo, ¿quién es el caballo con el caballo? Ella en la caballo, cual dormía en el caballo. Yo estaba en el caballo, yo estaba en el caballo, ¿qué te queda en el caballo? Yo estaba en la caballo con el caballo con tu caballo. pero hay una oportunidad no hay ninguna ni la vida vamos a seguir vamos vamos bábà también dice vamos ¡succhi ramos con 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 Y la 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 la. Así se mantiene tu me. ¿Y el papá me decía cómo? ¿O también está en el mundo? ¿Ese cómo ha hecho? ¿Sricto decir? ¿Ese ha hecho? ¿Ese ha hecho? Solo esta en la palabra. ¿Tú me dirigerá? ¿Dónde nuestra culpa? ¿No hay culpa? ¿No está en la culpa? después de que el padre le dijo ¡Bas! ¡Sancalpa u otra! ¡Tumas la flight preparada! ¡Udnete para! ¡Mazá está en aeroplaen, ¡Hua en el agua! ¡Mazá está en aeroplaen, ¡Ese maia uderátea! ¡Dijo! ¡Flight preparada! ¡Videse ya! ¡Va a que tan feliz! ¡Aparam apára, ¡Sukhe! ¡Maya dijo! y 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 está y ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que es lo que es? Así es que el día de la noche. Es muy divertido. Y una vez que se sitzamos, se asistirá, el día de la noche. 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 Es que te quedas en el día. Te quedas en el día. Así que el día de la noche. Y el día de la noche. no irá. ¿Cuándo tú no hay antímímat? ¿Cuándo se sabe antímímat? Antímímat. ¿Ambí rengé entonces con su rengé chaléngé entonces con su chaléngé chaléngé entonces con su con su chaléngé moréngé entonces con su con su moréngé jína ya mérna ya ayse jab tumhára dhrud sangkalp hoogá tab maya tumhé destination para pahuncay que esa tab ho el júla rukie gá tab ho flight vapes apni jaga par ae tab ho train vapes ae g sámach Entonces, The burning train de estar The burning train de bothake Entonces, queosiumats y Withigan means Hay ironic Conقطing zusammen Del la Stones Ya Habita D custom Hay Es decir, es como un beso. Los niños se desperan. Los niños se desperan. Los niños se desperan. El tiempo se despertará. El tiempo se despertará. Los dirles que ya está. Ten cuidado. ¡Se ha hecho! El que hay, no? Si se llega a ti, entonces ¡la! El que hay. Quien que hay, me sabe que el drama se sabe. ¿Cuánto hay? ¿Entendido? Por eso, la la. Entonces, cuando tu no es la culpa, no es solo yo y mi padre, hasta que mi madre no te dará la culpa. ¿Han, niños? ¿Dejamos en cuenta? 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 ¿Entendido? 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 son pequeños, 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 ¿qué nombre de ellos a la luz? ¿Por qué vienen a la luz? ¿No? ¿Eso que ellos saben? Ellos se llen, se llen, se llen, pero en la luz, y el esfuerzo es lo que se hace ve dee que níche cuantos sonidos de bulb de níche cuantos sonidos 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 ahora cuando no sonidos no sonidos no sonidos no sonidos y hasta que no se encuentre no se encuentre los errores, los errores mantener en el cuidado niños, se levanten Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora, la vida de la vida, ¿cuál es la vida? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Viraat rup ke chitra par bhi samajana accha hai. Vishnu ka hi viraat rup dikhaya hai. Vishnu aur uski rajdhani yana santan hii viraat chakr mein aate hai. Yeh sab baba ke vichar chalte hai. Tum bhi vichar sagar manthan ki practice karenge, to ratri ko niend nahi aayegi. Yehi chintan chalta raheega. Subha ko uth dhande aadhi me lag jayenge. Khette hai subha ka saai. Tum bhi kisko bat saamjayenge, to kehenge oho. Yeh toho humko manushya se devuta, vegar se prince banane aaye hai. Pehle alokik sewa karnei chahiye. Stool service baad mei. Shok chahiye. Khas maataye bhut achi riti service kar sakti hai. Maatau ko koi dhikkarhenge nahi. Sabzi wale, anaj wale, naukar aadhi sabko samjhana hai. Koii rahe na jaye, joh ulana deve. Service mei dil ki satchaayi chahiye. Bap se pura yoga chahiye. Tab dharna ho sakye. Vakkar, yanae samagri bhar kar, phir port par steamer delivery karne jaye. Unko phir ghar mei sukh nahi aayega. Bhagata rahe ga. Yeh chitra bhi bhout madad dhe te hai. Kitna saap hai. Shivu baba, brahma dvara, vishnupuri ki sthapana karar rahe hai. Yeh hai rudra gyan yagya. Krishna gyan yagya nahi. Is rudra gyan yagya se vinashya jwala prajvalit hui hai. Shri Krishna to yagya rach nahi sakte. Vah 84 janam lenge. Toh naam rup badal jayega. Or koji rup me Shri Krishna ho na sakte. Shri Krishna ka part to jab usi rup mei aaye, tab hi repeat kare. Acha. Mithhe mithhe sikiladhe bachoprati maat pita baap dada ka yad, piyar aur good morning. Ruhani baap ki ruhani bachyo ko namaste. Ruhani baat pita baap dada ko padam guna padam divi padam 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 guna. Yad prayad gurmane aur namaste 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 namaste. Acha. Om shant. Dharna ke liye mukhya saar hai. Eek number. Saccche saccche khudai khidmadgar atwa ishvariya salvation army ban sabko maya se liberate karna hai. Isi jeevan me kodi se hiray jaisa banna aur banana hai. Dho number. Jaysayse baba vichar saagar manthan kartay hai. Aysay gyan ka vichar saagar manthan karna hai. Kaljyan kari ban aloqik sewa mein tatpar rahena hai. Dil ki saccayi se sewa karni hai. Varadhan hai. Chhoti-chhoti avagyyao ke bhojh ko samapta kar sada samartha rehnene wale sreshta charitravan bhava. Jaysayse amurut vele u'thne ki agyaya hai. To u'thkar bäi'th jate hai. Lekin vidi se siddhi ko praapta nahi karte. Sweet silence ke saat nidra ki silence mix ho jati hai. Dho number. Baap ki agyya hai. Kisii bhi atma ko na dukh do na dukh lo. Ismei dukh dhete nahi hai. Lekin lelete hai. Tien number. Kroodh nahi karte. Lekin robh me aajate hai. Aysi chhoti-chhoti avagyyae man ko bhaari kar dheti hai. Ab inhe samapta kar agyya kari charitra ka chitra banao. Tab kahenge sada samartha charitravan atma. Slogan hai. Samman mangnene ke bajai sab ko samman do. Tau sabka samman milta rahe ga. Acha om shanti. Sabhi vachyo ke liye toli. Svikaar hou. Bhoat deir se gyan sun raha hai. Toli khau. O bhi toli thi gyan. Ye bhi toli hai. Svikaar hou. Matapita, baap dada aur shiv baap ki tarap se. Svikaar hou. Drama anusar drama deir hai. Svikaar hou. Om shanti. 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 Gracias por ver el video.